¡Wow! Muy pocas veces, de hecho Estamos en un momento bastante buenísimo en el cual incluso con inteligencia artificial podemos hacer Featuring con otros artistas, ¿no? De hecho tenemos algo que, la verdad, criticaron muchísimo a Residente cuando quería la voz de Cancerbero en sus canciones ¡Wow! Pero, algo muy especial, que eso sea positivo o negativo, la verdad que es bastante guapísimo El punto de poder escuchar a tu artista favorito y a quien seguiste por mucho tiempo ¡Vamos a reaccionar! ¿A quién ya no está con nosotros? Esto es Jerusa, con el arocarrión Y vamos con todo, chicos, porque esto es easy A full, hermano, que esto es tremendo Vamos a entender un poquitito de qué se trata la historia A full, mi pequeño compita Vamos con todo, chicos Así, listo Ya, ahí podemos ver que los dos se dieron de guamazos, ¿no? Ya tenemos la madre del chico, ¿ok? ¡Ay! Lo desmadraron, pero con todo No conseguí a tu mamá Ya, no conseguí a tu mamá ¿A tu mamá? ¿Quieres que te lleve? ¿Quieres que te lleve? No, tranquilo, yo camino No, tranquilo, yo camino, dice ¡Guau, guau! Esto tiene historia, hermano Uy, qué buenísima base A mí me encanta cuando las bases no son repetitivas Me fascina Me encanta cuando el producer El productor le pone un poco de amor a la base Muchas veces ya está la base ahí O la reutilizo y dale Y si bien puede pegar un hit La verdad es que es muy importante cuando la base es armada con amor Y en este caso tenemos una base que no es normal en trap Es de trap, pero no es normal Tiene un poquitito más de, 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 ¿cómo se puede decir? De, de orquesta Más, mejor, mejor conformada, ¿no? Escúchenla bien, bien claro acá La vida se me está haciendo difícil Tenemos varios claps Tenemos, eh, un snare bastante suave Y tenemos también platillos ¡Guau! Y unos palitos Unos llamados palitos que serían los snare, pero un poco más bajos Me dicen que lo coja easy La vida se me está haciendo difícil Pocos son los que están cuando están en crisis Me dicen que lo coja easy Me dicen que lo coja easy Me dicen cogelo easy, pero no soy Jayco Saben que yo soy un sol ya como John Draco Estoy como secreto, mala mía si me aceito Yo estoy bowling como en el 2007 Wow, tremendo huevón Está, está nice Está nice Esto está nice Esto es potencia Me siento encima del mundo Solo mi dos seis dos Yo sigo trapeando manigas Esto no es reino Yo quiero ser grande como el novio de Jayneco Nunca tiro reino Pero siempre llega carón Tengo esta presión encima Tengo esta pistola encima De cocinando Pero nunca toco una cocina Mi corazón en la manga Si estoy... ¡Guau! Ahí está la madre Parece que tuvo una... Una tarde guapísima, ¿no? Estoy en la cabina Sentimiento es lo que está saliendo en la bocina Todos los días un examen Una prueba final Uno con gente que los ojos ni me pueden mirar Yo fui leal Nunca me tuve que probar Y con la casa de cristal piedra se puso a tirar Lo que está tratando de dar a entender aquí Es que la madre, la familia no... No le toma atención, ¿no? No le toma atención Y a veces es tan importante eso, hermano Es muy importante el mensaje Tenemos una sociedad En la que las enfermedades mentales son Pero tremendas hoy en día Son prioridad Hoy en día Espero que le den la prioridad real Porque hay muchas personas Que lamentablemente no están con nosotros Producto de esas mismas, ¿no? ¡Guau! Una voz muy suave Que incluso no es como cantada Es una voz hablada Que es cuando tú tienes la música de fondo Es como que pusieras la base acá Mientras yo estoy hablando así Entiende Entonces sigo hablando así Es hablar, ¿ya? La vida se me está haciendo difícil Pocos son los que están cuando estás en crisis Dicen que es loco Ajá Dicen que es loco Está buenísimo Oh, tremendo huevón Tremendo Yerusa Yerusa Esto es Yerusa No van a crecerse No me van a tumbar A mí no hay quien me pise Se caja el que se vuela y no aterrice Cuando te saques el rifle no te frises Ven, 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 ven Yeah, yeah I do it for my motherfucking game Yeah De cien en cien son todas las pajas Ya no duermo con mujeres Ahora duermo con un AK Wow, huevón Es que de verdad Esto, este está buenísimo Está buenísimo De hecho muchas veces han dicho Que Anuel le copiaba muchas, muchas formas A Yerusa Pude hacer, quizás sí, quizás no Eso lo vemos en cada uno de ustedes O yo creo que Yo creo que todos de alguna forma Copiamos de otras personas lo que nos gusta, ¿no? O sea, es como la naturaleza Pero bueno Está en cada uno Ya, ahí tenemos la madre tratando de preocuparse ahora Que ahora le saca el amigo de la pieza, huevón Pero vamos Para aparecer Después de que salí La vida se me está haciendo difícil Poco son los que están cuando estaban en crisis Me dicen que lo salvaje Me dicen que lo salvaje A ver ¿Tonca? La vida se me está haciendo difícil Poco son los que están cuando estaban en command Yerusa Ahí está, huevón Tremendo De verdad, tremendo ¿Qué dices? Me dicen que lo salvaje Me dicen que lo salvaje ¿Qué dices? Ahora hay que tener un talento voy al tiro con esto, hay que tener talento para hablar encima de la pista de rap no es que cualquier persona le ponga la base y diga estoy hablando y estoy hablando así y estoy hablando y estoy hablando una vez más no, porque también tienes que mantener al público, a la gente que te está escuchando tienes que contarle una historia entonces si esa voz no tiene algo tan simple como credibilidad te cae, la verdad es que se va todo a la mierda que por ejemplo lo que pasa con José Coscuyola Coscuyola no es de calle Coscuyola nació prácticamente en una buena situación, y también tenemos a Anuel imagínate, Anuel también si tú piensas que es un maleante nada más lejos de la realidad Anuel también, el padre me parece que era de Sony, algo así pero lo buenísimo es que tienen una voz y es tan importante la voz, la proyección que le das a la voz, que en este caso es proyección de calle hay personas que les queda y hay personas que son de la misma calle pero que no les queda, huevón ¿ok? chero, mamá mía por el papelón de casa en verdad normal, huevón pero si no es por lo que no grabamos en casa tampoco ya, ok ya prácticamente dice que tiene tremenda cagada en la casa ¿eh? renan de acercarse pero intento El dinero más cabrón Que sintió El trapero El Dreiser Más cabrón, algo así dijo Oh, buenísimo Buenísimo Ese scratch Scratch En baja Long live Larga vida Larga vida Y el usa Un poco irónico, ¿no? No está con nosotros ¡Guau! Tremendo Me gustó muchísimo Me parece genial La voz La proyección ¿Cómo se habla? Ahora Ustedes saben que Incluso me dicen De repente Quiere Pero tienes que decir Algo negativo No sé Una semicrítica Y la semicrítica Podría ser que Si bien La pista está Bastante armada Estructurada bien Me hubiese gustado Creo que hubiese jugado Más con Con los Negros O un poquitito Un poquitito Más comprativo Y después Seguir ¿No? Una modificación Algunas cositas Gustosas Que quizá la gente Dice Hey, da lo mismo No, no da lo mismo Porque cuando tú Lo estás escuchando Dices Oh, no Está cabrón Y alucinas ¿No? Con esa pista Puedes alucinar Y la verdad Que hay Cosas bastante especiales Y bueno chicos Si no eres parte De la familia Dale suscríbete Ultra Mega Genial Fabuloso Like Aquí abajo Te voy a dejar Obviamente más videos Y dale like Suscríbete No sé si esa huevada De botón funciona Pero yo creo que sí Vamos con todo chicos Ultra Mega Genial Fabuloso like Espero que lo hayas pasado Bien hermano Y que perreque Adiós Adiós gente linda Y bastante buenísimo Este temazo Adiós gente linda